Bien, aquí tomo mi mano ¿Estás bien? Sí, estoy bien Oh, tú estás sangrando Sí, pasa en estos lugares Pues llámonos ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddie! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de Moa? Oh, no Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa Y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Avá! ¡Maldición! Este tipo está loco ¡Eddie! ¡Tranquilo, amigo! Bueno, aquí se les termina la suerte Y el camino Ahora Entrégame el mapa Sujétate De acuerdo, me atrapaste Tú ganas ¡Ey! No te muevas Relájate, Eddie Busco el mapa, tal como pediste Te dije que te sujetaras Eso hago Bien, entrégamelo Bueno, me dijiste que no me moviera Parece que tendrás que venir a buscarlo Hasta ahí, Camus ¿Qué? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.